Ah, muy pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes por allí? Bien, arrancamos un poquito más temprano el cafecito. 4.26. ¿Qué tomás? Pasá, sentate. Sí, no, me voy a tomar un jugo tramposo con un poquito de reserva San Juan. Un jugo de naranja. Bueno. Voy por eso, voy por eso. Muy bien, bueno. A tu salud, entonces. Bien. Bueno, a ver, Juan Carlos arrancó el debate por el dictamen en el Congreso. Escribiste una nota muy interesante en la revista Acción. Estaba publicada en su sitio web. Acerca de dónde se manifiesta hoy las dos argentinas, digamos, ¿no? Algo que se está discutiendo en el Palacio y la media sanción de una ley que le importa al gobierno. Y las calles, por otro lado. Ahora voy a eso. Pero te quería hacer una pregunta casi de técnica legislativa. Está claro que la oposición va a lograr, si no evitar, rechazar la media sanción, hacerle alguna modificación para que vuelva al Senado. Un poco para enmendar el contenido de una ley que a vistas de la oposición es muy agresiva. Para la soberanía, para la sociedad, etc. Pero también, si no puede, en caso de no ser posible, tratar de hacerlo un poco más lento, de poner obstáculos en el debate. Si hay una modificación, por ejemplo, de un capítulo o de un artículo, ¿toda la ley vuelve para atrás o solamente eso que se modificó? No, toda la ley vuelve a diputados y tiene que rediscutirse en diputados. Claro, porque... No es que vuelve solo un capítulo, no, vuelve toda la ley. Si no, sería, como te diría, mucho menos peligroso, mucho más sencillo. No, no, vuelve toda la ley. Eso por ser el Senado o la Cámara Revisora. Así es, efectivamente. Y diputados lo tienen que volver a aceptar. O sea que, no solo que se demora, sino que, en fin, se abre una instancia, yo diría, de debate, no tanto de debate, sino de carácter político, teniendo en cuenta que todo es tan frágil, todo es tan efímero, y las alianzas son tan, pero tan frágiles que, en fin, habrá que ver, ¿no? Y ahí, entonces, vuelve eso que yo insisto mucho, que es el factor de las plazas y las calles, como un factor que, bueno, podría volver a incidir, ¿no? Bien, recordemos que hay dos proyectos de ley que se están tratando, la ley base y el paquete fiscal. Supongamos que hay una modificación en el tema de impuesto a las ganancias, vuelve todo el paquete fiscal, todo el proyecto fiscal vuelve a diputados, y tiene que ser aprobada esa modificación. Así es, el paquete fiscal, el tema de ganancias, yo vengo diciendo, bueno, hace mucho tiempo, que es invotable. Espero no equivocarme, pero lo digo no solo desde mi concepción política acerca de esta variante positiva de volver para atrás y cobrarle a las clases medias y clases bajas que le he puesto a la ganancia, sino que es una medida regresiva, porque primero que eso de ganancias en el salario es muy relativo, salvo los salarios muy, pero muy altos, se podría concebir no ganancias, sino ingresos, ¿no es cierto?, muy altos. Pero después le baja la tributación a los grandes patrimonios a través de impuestos a los bienes personales, por lo tanto creo que el sentido último es un sentido absolutamente regresivo. Hay una convocatoria que estaba haciendo Catopodis, pero la verdad que no lo seguí mucho y no sé en qué quedó, ¿no? Sí, ahí la estábamos comentando con Luis Pablo hace un ratito nada más. Bueno, a ver, hay siete nombres propios que son los que están siendo observados con lupa a ver qué es lo que hacen. Primero, quizá por a qué provincia representan, y segundo, por cómo se han manifestado respecto al gobierno de Javier Milei. Uno, desde ya es Martín Lustó, desde el radicalismo, algunos se preguntan cuánto incidirá algún acercamiento entre el gobierno y el tema universitario respecto de este tema, hay que ver qué es lo que pasa. El senador por corriente es Carlos Camago Espínola, también está siendo como muy observado ver qué es lo que hace. Por Entre Ríos, senador y senadora, tanto... Bueno, en realidad, Crueyder es... El senador Edgardo Crueyder es el que está también con mucha expectativa a ver qué ocurre. Lucila Krexler, de Neuquén. Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro. Y senador y senadora de la provincia de Santa Cruz. Es decir, qué es lo que pasa con el gobernador Vidal. A ver qué tipo de acuerdo. De hecho, vieron que de repente se empieza a reactivar la obra pública. En algunos casos, y algunas obras han sido autorizadas por parte del gobierno de Javier Milei, bueno, para ablandar sensibilidades, digamos. El modo en que se está discutiendo esto, por esto te quiero preguntar, Juan Carlos, no por cada caso. El modo en que se está... Este toma y daca, digamos, ¿no? Que alguna vez fue cuestionado por el propio Milei, cuando se discutía originalmente la ley bases. ¿Qué dice del momento? ¿O fue siempre así? Esto es esperable. ¿O algo cambia por tratarse en Milei y las características que tiene, y las características que tiene este proyecto, que hay que observar, y tratar de sacarle una mejor radiografía a la negociación? No, no fue siempre así. Y más que nada quiero decir, con toda franqueza, que no debe ser siempre así. Yo sí comprendo que cada distrito, cada provincia tiene problemas específicos, que no puede uno ser indiferente a si el gobernador tiene para pagar los sueldos de sus empleados públicos y atender el sueldo de los maestros y docentes de su provincia, o no lo tiene, ¿no? Y se le genera una situación de conflictividad social peligrosa. Yo no puedo dejar de pensar eso, pero por el otro lado, por el otro lado, los gobernadores son líderes políticos, los diputados y senadores son líderes políticos de una nación. Todos son conscientes de que el rumbo general del país es determinante en definitiva y a la postre para todos. Si no, seríamos una cantidad de 24 provincias autónomas con un poder ejecutivo que atiende las relaciones exteriores y los problemas de la guerra. Pero no somos eso. Nosotros somos una república representativa, republicana y federal, como reza nuestra Constitución. Por lo tanto, y además, tanto los diputados como los senadores tienen un compromiso ideológico, tienen un partido político, tienen una identidad política y tienen un programa e ideas políticas sobre la nación. Entonces, no se puede solamente restringirse al problema de la provincia. Eso tiene que conjugarse con el destino de la nación. Acá nosotros tenemos un gobierno que no es un gobierno cualquiera, salvo para los propios, ¿cierto? Este es un gobierno que está comprometiendo lisa y llanamente la soberanía nacional. Ayer el presidente volvió a elegir a Cameron a Margaret Thatcher, que está comprometiendo todas las riquezas nacionales. En fin, no voy a relatar todo eso que nuestra audiencia la conoce. Por lo tanto, en el voto no puede dejar de jugar un papel el hecho de que si sale esta ley, lo que hace es darle oxígeno y sustentabilidad política al gobierno. Y la verdad que en realidad nosotros como opositores a este proyecto político y a este presidente, lo que necesitamos es lo contrario. Es que el pueblo y las masas vayan distanciándose y tomando conciencia de este gobierno. Y el voto en el parlamento es un hecho importantísimo porque son los representantes del pueblo. Juan Carlos, perdóname, estoy tentado de interrumpirte porque si esto hubiera sido así siempre no estaríamos en este problema. No, pero yo no lo digo en estado puro. Si hubiera sido así siempre no habría tanta crisis de representación política en la Argentina. La pregunta, creo que vos te la hacías al comienzo, ¿qué es lo que es y lo que debe ser? Me parece que es bien claro en términos de lo que representaba tu proyecto de país. El caso Haldo en Tucumán es una cosa para estudiar y sin embargo se ha naturalizado. Pero vos te hacías una pregunta y voy a puntualizar en eso. ¿Hasta dónde es comprensible esa negociación? No, por eso hay un punto en el que no es comprensible y ese punto no lo puedo decir en términos aritméticos, no sé en qué punto. Yo creo que en este momento político para los que de algún modo no pertenecen al espacio oficialista este es un punto de quiebre debieran votar en contra. Por otra parte en términos concretos ya hay 33 senadores que en general por lo menos van a votar en contra. Por lo tanto no estás ante un acontecimiento aislado, ¿no es cierto? Ante un núcleo aislado. Acerca de que si no estaríamos así si fuera distinto no estaríamos así. bueno, en realidad eso también creo que vale la pena ponderarlo porque no estamos así no solamente por estas cuestiones del pragmatismo legislativo sino porque los rumbos y las estrategias de los gobiernos han hecho que se genera un aislamiento general del pueblo y que las demandas del pueblo no han sido satisfechas por los proyectos políticos que nos gobernaron más que nada los últimos pero podríamos remitirne a otros tiempos es cierto que yo no estoy planteando una situación de pureza que nunca existió porque es cierto que nunca existió una situación de pureza yo no planteo eso yo lo que planteo ante tu interrogante específico que en un punto debe haber un límite porque si no de hecho nos deslizamos a que bueno siempre fue así y no hay caso no hay un límite yo creo que hay que plantearlo y ese planteo es de lo ideológico y del compromiso no sé desde dónde sino bueno eso debe ser conjugado con las necesidades de todos y de cada uno bien para aquel legislador y legisladora que anda medio moroso con reconocer su límite o gobernador o gobernadora la calle siempre ayuda ¿no? es como un la calle determinante es como una alerta ¿no? digamos que jaldos hubo siempre también y eso no es un consuelo gente que cruza el límite del quebrantamiento moral y del quebrantamiento ideológico eso desgraciadamente siempre hubo siempre lo hubo sin embargo te voy a decir que de 102 diputados de unión por la patria 99 se han sostenido y y no son todos de provincias ricas que no tienen problemas presupuestarios veremos si en particular alguno no tiene complejidades en esta oportunidad pero te diría que que el caso de caldo es un caso extremo y bueno siempre hubo casos extremos ¿no es así? ahora volvemos al eje que yo vengo planteando que vos ahora me das el pie efectivamente no es escindible ese eje de las calles de las plazas del fuerte protagonismo político del impacto fenomenal que tuvo la manifestación en defensa de la escuela pública y de la educación pública eso no es escindible de todo esto otra primera parte que estamos discutiendo y francamente creo que creo que va a impactar va a impactar pero además creo que la perspectiva más allá del resultado del voto en el senado la perspectiva de de la oposición la perspectiva de los sectores democráticos es sostener eso ese eje de la lucha social y de la lucha cultural y de la lucha política porque más allá del resultado de esta de esta votación está claro que la lucha va a continuar y muy fuerte es más mi tesis es que estas grandes manifestaciones en las grandes plazas y en las grandes avenidas como diría Allende Salvador Allende tiene que asentarse en situaciones similares por abajo ¿no es cierto? en las barriadas en los pueblos en las universidades o sea tiene que haber manifestacioncitas con las peculiaridades de cada lugar y darle mucho sustento a una lucha social pero en el plano en el plano yo diría en el plano del pueblo ¿no? en el plano por abajo bueno Juan Carlos viene bien esta reflexión insistimos como se está discutiendo en el senado tanto la ley base como el paquete fiscal te quiero preguntar por el programa desde la gente que arranca en esta casa de una de la tarde a tres el próximo el próximo domingo ¿cómo están con eso? y además recordemos que es el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que no vendría nada mal recordar de que se trata sí efectivamente es un programa que hacemos hace creo que 15 años ya es tradicional del movimiento cooperativo de nuestro Instituto Movilizador y bueno transmite y es un reflejo del palpitar del movimiento cooperativo específico no sólo el propio de nuestras comisiones de asociados y de nuestro mundo del cooperativismo de crédito que tiene un tono participativo y muy comprometido sino que en el programa se reflejan otras ramas del cooperativismo el cooperativismo de consumo el cooperativismo agrario en fin el de vivienda en fin otras expresiones del cooperativismo más que nada experiencias específicas y concretas en ciudades pueblos eso ayuda mucho Juan Carlos porque ahí es donde se muestra que el cooperativismo no es una salida frente a una crisis sino que es una opción para un modelo distinto efectivamente y además eficaz así es es democrática y es eficaz y además es eficaz para pequeños emprendimientos cooperativos productivos y para muy grandes en la medida que se sostiene bien firme los principios y la doctrina por eso en ese programa que vamos que retomamos los domingos a las 13 horas transmitimos experiencias muy pequeñas que funcionan en pueblos y barriadas de nuestras grandes ciudades y muy grandes experiencias de las distintas ramas del cooperativismo que también funcionan en términos productivos pero son capaces de sostenerse también en términos del ideario cooperativo y de la participación efectiva en la gestión bien y además uno escucha desde la gente y aparece resonando ese tono de voz de Edgardo ¿no? Edgardo Form sí efectivamente un buen recuerdo porque la voz de Edgardo bueno está muy asociada de la gente incluso en otro proyecto que nosotros tenemos hace 32 años que son los microprogramas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Edgardo fue hasta que falleció durante 30 años una de las voces al inicio yo también fui una de las voces hace 32 años nos convocó nos convocó Florian Gorini bueno Juan Carlos un abrazo grande el próximo cafecito es el jueves y vamos a tener entre manos el paro general así que va a ser interesante bueno un abrazo ahí tráete algo fuerte como no o cambiamos de boliche si querés como digas bueno veremos veremos vamos a ver cómo nos va en el paro estoy convencido que va a ser muy contundente abrazo grande Juan Carlos Juan Carlos Junio